Previo a recibir la constancia de mayoría de votos, Rubén Solís Ríos, rector electo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, habló en entrevistas sobre el panorama académico y financiero que enfrenta la UGED. Al respecto, dijo que se tendrá que elegir a los mejores perfiles para integrar su equipo de trabajo y que en lo económico, esta institución siempre ha presentado problemas para enfrentar el pago de prestaciones de fin de año, que en este ciclo contempla un faltante hasta de 70 millones de pesos. Mire, la universidad, bueno, pues cada año tiene problemas con el pago de las prestaciones de fin de año. Este año tengo conocimiento de que no ha sido la excepción, por ahí faltaban alrededor de 70 millones para dar cumplimiento a todos los cumplidos de fin de año. Tengo la información también, la corroboraré en un rato más con el rector de funciones, me parece que ya hay un avance, que esta universidad podrá cumplir el día 10, 11 de diciembre con el pago de los aguinaldos a todos los trabajadores de esta universidad. El criterio para escoger al equipo, bueno, pues la idea es que sea un equipo de trabajo con experiencia, que sean universitarios distinguidos y que sean, bueno, pues los mejores perfiles para sacar, ahora sí, para sacar adelante el trabajo de la universidad. La revisión de contratos es cada año, contempla, bueno, pues el incremento salarial para el 2019, contempla el resarcir las posibles violaciones del contrato colectivo de trabajo que pueda haber y también, bueno, pues la revisión en cuanto a las prestaciones de los, tanto de los trabajadores académicos como de los trabajadores administrativos.